Yo me acostumbré a que Nada de eso lo puedo contar Nada de eso lo puedo decir No existe Y tanto que quisiera A lo mejor yo salir a la palestra Y decir, mira, yo hago esto Yo hice esto Estoy seguro Eso existe porque yo lo hice Con miedo escénico, Kai Una persona que se ha montado 30 mil personas Que yo le doy play Y la gente las 30 mil, punky, punky, punky Esa persona tiene miedo escénico Te podrás imaginar, la gente no lo cree ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a otro episodio de KaiTV Para mí es un placer presentar Al invitado del día de hoy Porque primero es un gran, pero gran amigo Hace muchísimos años Y bueno, fuimos colegas Hace mucho tiempo Ahora es uno de los Duros del marketing digital Diría yo que en Centroamérica Suramérica Y en algunos lugares de Estados Unidos Para mí es un placer Presentarles a mi hermano A mi brother DJ Kangri Dímelo, 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 dímelo Dímelo, dímelo, dímelo El señor Kai Gracias por la invitación, papi Brutal de estar aquí Esto es algo que teníamos pendiente hace mucho, mucho tiempo Pero bueno, tú sabes que me la doy de Dios, papi Y bueno No, no, no Ya se acabó esa película Totalmente, no, totalmente Kangri es un personaje En todo el sentido de la palabra Porque de verdad, literal Es un personaje Tiene casi Creo que Yo conozco a Kangri Hace creo que 12 años Lo conocí 12 o 14 años Ahorita que recuerdo bien Lo conocí por Facebook Y a partir de ahí Se hizo una muy, muy, muy buena amistad Y muy, muy agradable amistad Que hemos compartido muchísimas cosas Pero más allá de eso Kangri ha sido para mí Una de las personas que Más me ha dado consejos importantes Y que yo he tomado muy en cuenta Ahora se encarga de muchísimas De las cosas que yo hago Como logos, página web Diseño de gorras De logos, mil cosas Pero también, aparte de eso Esta persona Lleva muchísimas Personas y artistas importantes Tanto del medio De la farándula venezolana Como fuera de ellos Y como otras marcas Por ejemplo Ha sido Ha sido DJ De Arán De Lenny Tavares De Tomás Ha trabajado con Artistas de la talla de Marco Música Manuel Rodríguez J.R. Jr. Ken y Tony O alguno que otro artista Con alguna Conexión política Pero no directa Obviamente Pero sí me gustaría Que fuese él Quien me dijera Con qué otro artista Que no he mencionado Yo has trabajado Bueno Bro Este Son unos cuantos años Trabajando Al principio El tema de DJ Yo Empecé con este tema Como un hobby De verdad que De chamito Pues Más que todo Hasta fan Porque yo En mis tiempos Era demasiado reggaetonero En el momento que Culturalmente Ni públicamente Era un Muy aceptado Pues la gente Como que no le tenía No le prestaba Mucho atención al reggaetón Y en esos tiempos Era los tiempos De Jolie Randy Y Maxima Y bueno De Yankee Esos que son Los grandes De todos los tiempos Y nada Por ahí creo que Me fui metiendo En el medio De la música Empecé Empecé Con una miniteca En el liceo Literal así Y nada Después me fui Metiendo en el medio Supe como meterme En la cuestión Yo siempre le he dicho A la gente Que no es tanto El talento O sea Obviamente Algo Tenía en el tema Como la música Pero era más Como me movía En el medio Que nada Pues me hice Pan hasta De Jolie Randy De la Ghetto Yomo Esa gente Cuando iba para Venezuela En el auge Aquello De que Iban esos artistas Y bueno Se hacían esos Meas conciertos Ahí como que Empecé a entrar En el medio musical Y ahí bueno Empecé a trabajar Con artistas De mi zona Yo estoy allá De Guatire Un grupo Se llama Clan B Ellos eran Formaban parte Del escuadrón Ok El productor Era Nucho Bellomo Y nada Empezamos a hacer giras Por la zona oriente Del país Ese tipo de cosas Y nada Pues después Ya en adelante Empecé a trabajar Con otros artistas Como Ken y Tony Hice cosas Con Calle Ciega O sea Fui moviéndome Ahí en el medio Poco a poco Hasta que bueno Ya llegó un momento Donde empecé a trabajar Con artistas internacionales Bueno Lenny Para mí fue una experiencia Porque viajé Latinoamérica entera Con Lenny Haciendo shows Discotecas Perú O sea Ecuador Un poco El show Que wow Para mí Ese era mi sueño Como que realmente Poder viajar O sea Esa es la que tiene La gente De que No te bajas De un avión De un avión hotel Discoteca Show La película Del artista Pues eso es lo que Que la gente Siempre como que Desea De ese mundo Eso lo viví Me gustó Lo vacilé Y nada Pues ya llegó un momento Dije Vamos Como que No Como que quemé mis etapas Cumplí mis sueños En ese aspecto Y ahí seguí para adelante No 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 Brutal 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 Mira Yo siempre le he dicho A Cangri Que Cangri es el secreto Mejor guardado De la parándula Venezolana Ese es un chiste Interno Que estoy Segurísimo Que no va a salir A la luz El porqué De ese chiste Pero La mayoría De los artistas Venezolanos Que han tenido Problemas Con redes sociales Dígase Instagram Facebook Y Twitter Y todas las redes sociales Que El día El día de hoy existen Todos los artistas Famosos O grandes Por así decirlo Grandes Hablo de cuentas De un millón Tres millones Cuatro millones Cinco millones De ochocientos mil En adelante Han tenido problemas De hackeo De intentos de hackeo Un sinfín de cosas Cada vez que hay un problema En esas cuentas A quien llaman Es a este personaje Todas las cuentas Creo que Una de las últimas Más famosas Creo que De la parándula Venezolana Creo que fue La de Gustavo Elis Si mal no recuerdo Si estoy mal Existido Si estoy equivocado Corrígeme No, Gustavo Tuvo unos problemas Una vez Tuvimos que Solucionarlos ahí Pero bueno Marco también A Varias veces A Le casi Le quitan la cuenta Hemos tenido que hacer Un trabajo ahí Rápido Para poder solucionarlo Moncho Martínez Hace poco También Cayó en estafa De El tema De las verificaciones Que tanta gente Quiere el tema De verificarse Y cae en estafa Hay un montón De gente Que bueno Que ese es como Que el lado positivo De lo que ha aprendido Con el tema De redes sociales Porque como Dices tú Con el Con eso Lo del chiste interno Que bueno Que le he trabajado Cosas no tan No tan Como le diría No tan públicas O sea No son cosas Que se ven muy bien Ante los ojos De la gente Pues Pero son cosas Que son necesarias En el medio artístico O sea No todo es real No todo es lo que Se tinta Y de hecho Tú muy bien sabes Que yo Durante mucho tiempo Y ese es el consejo Que le di a muchos De mis amigos Es la película Es vivir la película Es hacer la película Así es Si tú te crees Si tú te crees Lo que tú quieres ser Tú La gente te va a ver así Y se te va a hacer El camino más fácil O sea El éxito Llama éxito Entonces Era la película Que yo tenía De hecho La gente puede ir Para mi Instagram Y ver para atrás Cuatro o cinco años Y eso era una movie O sea De verdad que la gente Este tipo Está viajando el mundo Y realmente A lo mejor No era tanto Sí estaba haciendo cosas Pero Era más la película Y así me llamaba Más gente Para trabajar Mira Claro Trabaja con los artistas De Puerto Rico Allá malo Él es el Duro de la cuestión Igual habíamos Como cuatro o cinco DJs que estábamos Metidos en la movida Y nada Pues éramos nosotros Los que teníamos Como que el control Del tema Artístico En Venezuela Pero sí Hemos ayudado En ese momento Era yo solo Ahorita es un equipo De gente Que trabaja conmigo Que hemos ayudado Bastantes personas A nivel de redes sociales En asesoría A nivel de estrategia Y de temas Ya más técnicos De si le roban la cuenta Si hay alguien Molestando Staff Y ese tipo de cosas Bueno Hemos hecho lo bueno Ahí pues Qué bueno No brutal Acaba de destacar Lo mencionaste Acaba de destacar Que tú eres Uno Uno O eres Mejor dicho El asesor digital De marketing Podría decirse De Marco ¿Correcto? Sí Sí Bueno Hemos trabajado Bastantes años Yo conozco a Marco Desde niño Así que de pañales De allá de Guatires Y nada Pues siempre hemos O sea No es que siempre Hemos estado juntos Pero el destino Como que nos ha unido Así Él Antes de ser Todo este tema Influencer Y comediante Ya De serio Era Roadmanager De Arango Y eran viajes Y me acuerdo Muchas veces Que le comentaba Papi El dinero está aquí En el teléfono En las redes sociales Aquí está Te siento como que ¿Sabes? Mucha gente Podrá decir Que cuando ve éxito A los otros Podrán decir Mira Yo fui parte de eso Yo hice Claro Pero Con mi humildad Y se lo puedo decir A Marco En su cara Papi Un granito puse ahí Como que te sembré Un poquito ahí Y dije Coño papi Aquí está En las redes Aquí está el futuro Y eso era tiempo Que ni Instagram usábamos Era Twitter Totalmente Exacto Entonces Claro Me siento como que Wow El orgullo De que Marco Hoy en día Claro Marco se convirtió En un monstruo Y hoy en día Totalmente Y también lo conversé Muchas veces Con él Entonces este tema De asesoría Papi Siempre tienes que ir evolucionando Fíjate que Ya cuántos años Marco tiene Así pegado En el tema De redes sociales Cuántos Cinco años Pero que más Desde que Estábamos nosotros En Panamá O sea tú también En Panamá Yo viví en Panamá Tres años Y ya yo me fui Hace tres Cuatro años allá Y Marco Apenas estaba empezando Entonces coño Ya ahí Él como que La semilla La tenía La cuestión Y empezó a darle Evolucionó Evolucionó Y sigue estando En la palestra Totalmente Todos esos que empezaron En ese momento Con él Ya no están Literal Hasta hoy Estábamos configurando Cosas tan sencillas Como unos correos Electrónicos El tema De la página web Que siempre esté al día ¿Sabes? Ahí seguimos trabajando Pues realmente Me siento súper bien De formar parte De ese De ese Gran éxito Qué bueno Qué bueno Me alegro De verdad que sí Mira Ahorita que tocas el tema De todo lo que es la parte De marketing Asesoría De artistas Tanto venezolanos Como Como Internacionales ¿Qué ha sido lo más Extraño Que has tenido que trabajar Para un artista En redes sociales? Extraño Wow No hace falta Que me digas No hace falta Que me digas El nombre Solo con contarme Más o menos No Mira Riñas entre artistas Tener que Poner comentarios De Cosas personales Entre un artista Y otro O sea Como que el mundo negro De la cuestión Como que Te ves como que Involucrado en el medio De eso Aunque No estás a la palestra Porque el tema De mi trabajo Es que no estoy A la palestra De No es como No es como Otras personas Te puedo poner Ejemplo de Israel Que está mucho En la palestra O sea Se casó con una mujer Que obviamente Todo el medio La conoce Y ese tipo de cosas Y siempre se ha mantenido En el tema Yo he sido Como que bien Callado No me quiero Meter en eso No quiero más Farándula Porque como que Le agarré Y como que Ey no Entonces No 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 Esas son las que Me han parecido Más extrañas Y más Como que desagradables Porque realmente No estás haciendo Como que El bien Realmente A veces estás como que Con Dios Y con el diablo Entonces Comentar Meter seguidores Cosas así locas Que Que No Que no 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 estaría como que Muy orgullosa De ese tipo de cosas Pero al final Del te trabajo Claro 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 No Pero igual Obviamente Yo pienso que Como Ese chiste interno Que siempre he dicho Yo me refiero a eso Porque has hecho Muchísimas cosas Tanto importantes Como salvar Tal vez O metida de patas De artistas O O hacer cosas Grandiosas Como Como lo has hecho Con Marco Por ejemplo Si tuvieras que Si pudieras agregar Elementos de la personalidad De los artistas Con los que has trabajado Y agregarlos A tu personalidad ¿Qué agregarías Y de quiénes Los agregarías? Wow Mira Hay muchos artistas En que he trabajado Que Demasiado talento Y hay unos Que tienen una persistencia Y un Enfoque Brutal Ahora me parece Una persona Que tiene un Nivel de enfoque En su trabajo Siempre está ahí Todos los días Trabaja por eso Para mí eso O sea Es admirable Yo todavía Yo todavía Hasta el sol De hoy Mira Tengo una empresa Que 6, 7 personas Trabajando Conmigo Aparte Tengo otros negocios Y me cuesta Todos los días 24, 7 Estar Porque si uno quiere Para crecer Uno tiene que hacer eso No se puede achantar Ni un momento Entonces para mí Eso lo agarraría De Arán Y bueno La constancia también De Marco El talento De Lenin Te digo Otro artista Que se me olvidó Mencionar Tico Tico El Inmigrante Tico El Inmigrante Un artista Que trabajó Con W.A. Récord Verro O sea Se presentó Maison En Sky Garden O sea En una de las Plazas Más importantes De los Estados Unidos Así es Y ¿Sabes? Un talento Una voz Una cuestión Brutal Que bueno En el tiempo ¿Sabes? En las movidas Ese tipo de cosas Ya no sé Qué está haciendo Actualmente Tico Pero En su momento Era una referencia Y El talento Para mí El talento Obviamente Es importante ¿Qué pasa? Todo es un equilibrio El tema es Cosa de cada uno Porque Sí Tienes mucho talento Pero fallas mucho En esto Entonces O eres muy consistente Pero no tienes nada De talento Exacto Eso es lo que Yo De mi perspectiva Hacia lo Con la gente Que he trabajado Es lo que agarraría Pues realmente O sea Sí, sí Sin duda alguna Mira Obviamente Tienes mucho tiempo En el medio Ahora trabajas En la parte De marketing Y mal o bien Eso te quita Demasiado tiempo Afortunadamente Sé de muy buena manera Que tienes Una hermosa familia Que siempre está contigo Y que ahora Formas parte De ese team De Empirica Group Que vamos a hablar Un poquito más adelante De qué es Empirica Group Pero sí me gustaría Que me dieras a entender Cómo ha sido esa transición Obviamente Obviamente de trabajar Viajando Cuatro países Por semana Llegar Y estar Pegado al teléfono Los dos días Que puedes llegar A estar En semana En tu casa Por lo menos Cuando lo hacías Con los shows Ahora que estás En Empirica Y estás metido En la oficina En tu casa En la oficina En tu casa En la oficina Con todo el equipo De trabajo Con el teléfono Reventado Porque es una locura Yo le escribo a Kangri A las 3 de la mañana Y posiblemente Posiblemente Me contesta A las 3 de la mañana Pero le escribo Al día siguiente A las 2 de la tarde Y él me responde Al día siguiente A las 7 de la noche Entonces Obviamente Eso quiere decir Que el hombre Está ocupado Obviamente Esa transición No debe ser fácil Para tu esposa Para Paola Sí, mira Yo, Paola Bueno, tú sabes Que Paola Tiene demasiados años Conmigo Nosotros ya tenemos Juntos Como 15 15 años Aproximadamente O sea Desde el liceo Imagínate Entonces Ella vivió Ese tema Conmigo De la viajadera Lo vio Y obviamente Las relaciones Se complican mucho Y nada Yo tuve como que O sea No fue obligado Pero tuve como que Tomó una decisión En algún momento En el camino De decir Mira, o quiero esto O quiero esto O lo otro Y yo soy demasiado Familiar Soy demasiado Que yo quiero Mi casa Mi esposa Mis hijos Eso es lo que yo Quiero Eso es lo que a mí Me llena Entonces Llega un momento Donde bueno Tú mismo te diste cuenta De esa transición Y estuviste muy cerca De mí En esa transición Mira, ya yo A mí me gusta Tocar Me gusta todo esto Pero yo quiero Estar con mi familia Y yo no quiero perder A una persona tan valiosa Como Paola Que siempre estaba conmigo Y sentía Que si yo iba Por ese camino Seguramente En algún momento Ya eso se iba a acabar Y no iba a poder Disfrutar de mi hijo Y ese tipo de cosas Entonces yo decidí Como que mira Ya Vamos a esto A un lado Gracias a todos Gracias a lo que viví Súper agradecido Las experiencias Mira El otro día Estaba hablando con Mauro Y salen Y salen Y salen cuentos Que wow O sea la gente Se sienta conmigo Y dice ¿Por qué te quitaste? ¿Por qué hiciste eso? Si tanto que viviste Y tantas cosas que pasaron Y todo lo que Uno llama dura Uno ve otras cosas Yo soy mucho De trabajo Lamentablemente Y tú lo sabes Pues a nivel de DJ Si tú no te evolucionas A nivel monetario No rentas No rentas Porque te pagues Cualquiera le da play A la música ¿Sabes? No es lo mismo musicalizar Que le des play A tres canciones Literalmente Entonces mucha gente Mucha gente poniendo música Y que en Panamá Cuando yo llegaba Ya que 30 dólares Porque te pagaran Por una noche En una discoteca Y sabes Si no voy a surgir O como me compro un carro Como me compro una casa Entonces Yo dije Nada pues ya Lo dejaré de hobby Y bueno Poco a poco Voy vendiendo las cosas Y ya mira Yo tengo rato En estos días Fui para la discoteca Donde toca Mauro Y bueno Lancé dos pistas Dos canciones ahí Pero No dicho O sea Ya esa transición Ya yo la tenía Como que clara Y nada Para adelante Pues realmente Y me siento demasiado bien Actualmente De ver que No me arrepiento Jamás Jamás me arrepentiría De haber hecho Esa transición No bueno Eso es lo ideal Obviamente eso es lo ideal Eso es todo lo que Todos buscamos Esa transición No es fácil Pero a veces Es más amor al arte Que otra cosa Pero hay que estar No sé Muy claro Y se lo pregunté Sí Se lo pregunté a Mauro Esto ya papi Pero tú Quieres seguir Papi Yo me quedo aquí Haciendo lo mío Y Mauro tiene muchos años Más que yo tocando Claro Mauro Mauro Yo era un carajito En mi casa Poniendo música Y él estaba tocando En el zarado Tú también Tienes más rato Tú tocabas Con Tocaste con Calle Ciega Y yo no Yo ni siquiera estaba En el medio artístico Yo entré como que Muy rápido Y subí Demasiado rápido Y ahí me quité Entonces Pero gracias a Dios Lo que pasa es que Yo siempre he dicho que Tu estilo fue DJ DJ De Tarimba Que O sea DJ de Tarimba Lo conocemos nosotros Internamente Que son Los DJs que están Con los grupos Con las bandas O sea Toda la gente Chino y Nacho Franquio Escarcito Calle Ciega Todas estas bandas Todas estas bandas Tenían DJs En su momento Luego fue que comenzaron A meter bandas Y toda la onda Y fueron como Gustavo y Rey En sus tiempos Exacto Totalmente Totalmente Entonces Obviamente Siempre había Lo que pasa es que La gente conocía A los artistas A los vocalistas Mejor dicho Pero no conocían Al DJ Pero ciertamente Esto Es como DJ Poppe ¿Quién sabe Quien es DJ Poppe? No Te lo puedes cruzar En la calle Y no sabes Que es Poppe El que está Caminando de ahí Exactamente Una vez me pasó Algo así Me pasó En un concierto De J Balvin Estaba tocando yo Con Arán Y era el concierto De J Balvin En Caracas Y entonces Yo me bajo La tarima Estoy haciendo Ya nos montamos Y decíamos Y me dicen No, que tú eres DJ De J Balvin ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y yo No, Montana Pero porque Por ese mismo Desconocimiento De que la gente No le ve la cara A los DJ No sabe Entonces Imagínate Obviamente La referencia Por ejemplo Poppe Porque es el DJ Para los que no saben Poppe es el DJ De J Balvin Pero uno de los más famosos Creo que DJs Del género Creo que son El de Maluma Que es venezolano Que es un crack Ese brother Que es un super crack Este Poppe Que es el de Balvin Y el de Pitbull Que es un Man ahí Que no recuerdo el nombre Pero que también Que es un super duro Pero mira Hablando ya De eso Me gustaría hacer Un juego contigo Kangri Para romper Un poco el hielo Porque Kangri Ustedes lo ven Y está como Yo lo siento Y está como tenso Cosa que Estábamos hablando Hace rato Tras Bambalina Por así decirlo Y luego No, sí No sé qué Suelto como el agua Pero ahorita está Hermano Está Está Estoy muy serio Estoy muy serio Es que me tenía que haber tomado Como una cervecita O algo Como para quitarme Es que Yo lo dije Kangri Es la costumbre ya Yo tengo 3, 4 años Reuniéndome Reunirme formales Con gente Mira, sí Tu página web Vamos a hacer esto Vamos a hacer una campaña digital Ya yo me quité el pedo De que Ah, marico ¿Qué tal? Que yo sé qué tal Ya eso Claro, lo hablo contigo Tras de cámara Pero ahorita Mira Se prende la cuestión Y bueno Es una entrevista Vamos a hablar Y entonces Ya Como que uno le mete más formalidad A la cuestión Pero nada Y lánzate Lánzate el juego Para ver si Me suelto un poco Para ver si Te sueltas un pelo Vale Mira Esto es simple Está muy serio Está muy serio La cuestión Claro, claro Mira Estos son Son cinco preguntas Son cinco preguntas De respuesta rápida Lo primero que te venga a la cabeza Que van a complementar una oración ¿Ok? Ok Listo Entonces Voy con la primera País Al que te gustaría ir Estados Unidos Estados Unidos Conociéndote Pensé que ibas a decir otro Pero Ok Artista favorito Yankee Daddy Yankee El mejor El mejor de todos los tiempos Ok Daddy Yankee El papá El papá de los helados Sí Lugar Obra Lugar Obra O zona Que te gustaría conocer De Estados Unidos Como en Nueva York Ahí en el En el pleno centro de Manhattan Ahí Está cool Está cool Está cool Sí Claro Lugar Lugar A donde vas a liberar el estrés No tengo donde liberar el estrés Tengo que conseguir No me jodas No puede No puede ser Que no tengas Normalmente La gente tiene O sea Antes de la pandemia La gente La gente iba Que si O a la playa O a la montaña O verga No sé Tenía que viajar a Juro Para Para Relajarse Tengo un lugar Tengo un lugar Pero es demasiado difícil La playa Ok Pero playa del Caribe O sea Claro Dicho Yo me meto en el mar Y es como que si yo Me teletransporto Para otro mundo O sea Me meto y las olas Y ahí Puedo pasar horas Y lo vivía Ya tengo tres años Fui para Rio de Janeiro Y viví como una playa Bien caribeña Perdón Y sí La playa La playa El mar Donde me puedo desestresar Brutal 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 ¿Qué haces Antes de ducharte? ¿Quieres que te diga? Papi Lo que quieras Papi Papi Bajo Sale el submarino Bajo el tanque No Dilo Dilo como tú lo haces Sin miedo Aquí estamos en YouTube Aquí no hay censura Hermano Papi Una cagadita rapidito Antes de bañarse De una Ok 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 Esta oración con esta parte Si va a quedar Si va a quedar Genial Tal cual como lo dijiste Lo voy a repetir Entonces La oración de De Kangri Iría más o menos así Me gustaría ir A Estados Unidos Con Daddy Yankee A conocer Nueva York Hasta ahí está cool Porque quiero ver Si la playa Porque quiero ver Si la playa Es tan excitante Como dicen Y si es así Hago una cagadita Rapidito Y pues que pase Lo que tenga que pasar Oye Qué buena Eso Qué buena Qué buena Sobre todo Con esa parte Sobre todo Con esa parte Me gustó Me gustó Me gustó Puse la guila Y el Del pastel Literal Literal No Pero estuvo cool De verdad que sí Estuvo cool Mira Obviamente Yo Yo sé muchas cosas De lo que tú haces Y de lo que no haces Pero Me he creado el libro No, no, no Normal, normal, normal Si De todas las cosas Que has hecho Que puedas decir Pudieras decirme Una Que Para ti sea La más Como la más random O como La más increíble Que hayas hecho Para 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 Tu equipo Mejor dicho Con tu equipo De trabajo Para algún Asesorado O para algún Artista en específico O para algún Colega ¿Qué sería? ¿Qué podrías decir? Ojo Tomando Tomando en cuenta Tomando en cuenta El chiste interno Que tú eres el mejor Secreto guardado De las parándolas Vamos a ver Que tan random Podemos ponernos Perdón Ahí sí me ponchaste Pedimos Verro Caer No sabría Qué es cierto Si no compro Comprometer a nadie Ni No, no, no No hace falta No hace falta Que nombremos Algún artista No hace falta Pero para nada Para nada No, no sé Ahí sí me ponchaste Porque no sé Que No, no Te lo juro Te lo juro Es que Mira Es tan Delicado Ese tipo de cosas Que aquí yo Mira Yo que soy una persona Tú me conoces Soy una persona Demasiado zanfarrona O sea La gente que no me conoce Así de trato Me ve O me veía en el tiempo Y me decía Este cabezado Que se cree Porque así me veo Porque como soy una persona Demasiado seria Paso serio Para un lado Paso serio Para el otro Entonces coño Yo Me he guardado Tantas cosas Y tantas cuestiones En mi seriedad En mi cuestión Que coño No No Yo me acostumbré A que Yo No Nada Nada de eso Lo puedo contar Nada de eso Lo puedo decir Todo un secreto No existe No existe Y tanto que quisiera A lo mejor Yo Salir a la palestra Y decir Mira Yo hago esto Yo hice esto Estoy seguro Estoy seguro Esto existe Porque yo lo hice Y ese tipo de cosas Pero entonces entra ahí El egocentrismo La cuestión Y realmente En el tema De los artistas Los que tienen que brillar Son ellos ¿Sabes? No Y el tema A nivel de marketing Yo pudiera Apalancarme en eso Para yo hacerme famoso Para que más gente Me llame Invierta plata en mí Pero como es un negocio Que va de boca en boca Vino Pedrito Pérez Y le dijo a Sultanejo Exacto Que Cangri hace esto Entonces No No es algo Como que yo Mira voy a poner Una publicidad En la televisión De que Cangri Hace tales cosas En las redes Y no sé qué Entonces no No sabría Que decirte Qué random Así Qué cosa Pero no sé Si me lanzas algo Por ahí A lo mejor puede ser Que te diga Pero no se me viene A la cabeza Yo no puedo Yo no puedo decir nada Yo no puedo decir nada Tío Se va a tocar algo Sobre ese tema Que seas tú Que eres el hombre Que conoces como tal Mira pero cambiando el tema Y cambiando la temática De esto Hablemos de algo Que sí puedes hablar Háblame de Empirica Group ¿Qué es Empirica Group? Bueno Empirica Group Group nació ya hace Un poco más de tres años Una agencia de marketing digital Me apalanqué en el tema este De que conocí a muchos artistas Y que yo siempre estaba En el medio como que digital Siempre me ha gustado El tema de páginas web Yo de carajito En el liceo Montaba radios online En una página web Para que mis panas Del liceo se metieran Imagínate Entonces Ya desde ese tiempo Me gustaba todo ese tema Montaba páginas web Y mira Le dije a un pana Que estaba viviendo en Perú Ya yo mudaba aquí En Chile para que Montó una agencia de marketing Vamos a darle Tengo este, este y este Para empezar Vamos a darle Y ahí me apoyó Bueno Me apoyó Marco Trabajamos con el chino O sea Hay un montón Un montón de restaurantes En los Estados Unidos Que De venezolanos Y Y Me apalangué También del tema De que como estamos Regados en el mundo Claro Muchos emprendimientos Venezolanos En España Tengo hasta en Bélgica Páginas web Entonces Empezamos a trabajar Con gente Con un buen crecimiento Después panas Se vinieron Mira no Que estoy en Maracaibo Que no hay look Al diseñador Papi vente Vamos Y ahí empezamos A montar todo Lo que fue la estructura Y poco a poco No ha sido un crecimiento Así De un solo Guamazo así Como a lo mejor Otras empresas Otros negocios Podrían crecer Pero sigamos Consolidándonos En el tiempo Pues Y nada Gracias a Dios Ahorita Trabajo Ya nos conocen Hacemos campañas Publicitarias Manejo de redes sociales Nada Así O sea Tu página web Bueno Tu tienda Gracias a Dios Nos ha ido bien Pues realmente Con todo el apoyo De la gente Que conocí En el medio Ahí Vamos trabajando En eso O sea Nos ha ido chévere No, no, no Pero increíble La verdad Que yo estoy Súper orgulloso De Todo lo que creaste Con 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 tu empresa Porque ciertamente Tú mejor que nadie Lo acabas de decir Todas las personas Bueno Por lo menos El entorno Amigos Que tenemos en común Cada vez que tenemos Un problema Con algo de redes Te llamamos A ti Yo siempre lo he hecho Creo que Desde el momento Que sé que lo hace Porque Antes de tener la empresa Cualquier cosa Era Cangri O Ayúdame en esto O cómo hago esto O cómo puedo hacer esto Cómo puedo llegar a hacer esto Siempre Eras tú Es más Otras personas Cuando yo conversaba Para llegar a hacer algo Me recomendaban Era Cangri No sé Es una locura Que se triangula Gente Que ni te imaginas Que Dicen No Pero es que yo tengo Alguien Que es un duro En redes sociales Exacto Ese es el más duro No ¿Cómo se llama Cangri? No Pero es que sí Él es amigo mío No sabía que hacía eso Sí Llámalo Esa es una locura O sea Te digo que Me han llegado Gente Gente que cree Que dejó de trabajar conmigo Imagínate esto Kai Gente que ha creído Que ha dejado De trabajar conmigo Por X o por Y Pero se triangula El trabajo Y termina Sigue trabajando conmigo Y no lo sabe Y nunca lo supo Porque a lo mejor Tuvo un roce con Cangri No quiero trabajar más con él Voy a buscar otra persona Fui Llamó a alguien En Colombia Y esa persona Le dijo Ah sí Yo te lo voy a hacer Y esa persona De Colombia Te llamaba a ti Mira Sí Igualito llegaste a mí Papá Exacto Exacto Mira brother Yo de verdad estoy Súper contento De que Por fin Hayamos podido grabar Una entrevista Porque Sé de primera mano Que había otra persona De un canal de televisión Una periodista Que estaba pidiéndote Una entrevista Y no se la habías dado Porque Tenía Este espacio Reservado para mí Y te quiero dar las gracias Públicamente Como también te quiero dar las gracias Que Este brother Pues que yo llegué Yo llegué a Panamá Un 31 de diciembre Y siempre lo voy a decir En todos los lugares Yo llegué a Panamá Un 31 de diciembre Llegaba a las 8 de la noche Pero obviamente En Venezuela Todo funciona De una manera Diferente Y el vuelo se Retrasó Cerca de 6, 5 horas Llegué a Panamá Solo por eso Y Había movido Muchísimas Otras cosas Pero Solo por eso Para mí Esa fue una cosa Que me ha marcado Y me marcó De por vida No, sí No, y Brutal O sea, yo Ese tipo de cosas Son como que Mira, uno en el momento A lo mejor no le da el valor Que implica O sea, yo no le vi La importancia Que tú en el momento Le viste Pero son como que Unos granitos de arena Que uno va dejando O algo que uno cosecha En persona Que No te A mí no me costó A mí no me costó Nada eso O sea, yo lo hice Con toda la intención Del mundo Y chévere Sin ningún rollo Ni nada Y, ¿sabes? En ti sembró algo Que dejó Mira, Cangri Yo puedo contar con Cangri Cangri puede contar conmigo Para lo que sea Cuando uno va sembrando Ese tipo de cosas En el camino Vas a tener gente Que siempre va a estar Para ti Entonces no es como que O sea Siempre los intereses Existen Y es el tema Que la gente No le tiene que tener miedo A eso O sea Yo tengo un interés Sobre mi diseñador Porque él es un crack Diseñando Weón Cristian Papi, salud Está por aquí atrás Que Yo tengo un interés Sobre él Porque él es muy buen diseñador Y él tiene un interés De mí Mira, que yo te estoy contratando Puedes aprender muchas cosas Conmigo Y es sano Entonces El que yo Te haya apoyado Y ese tipo de cosas O sea Yo dejé algo Como que hay Que cae en cualquier momento Y me has apoyado Porque así como tú Te acuerdas de eso Me acuerdo una vez Que te pedí Dos mil dólares Que en ese tiempo Plata para nosotros Era un billete Dos mil dólares Sí, sí, sí Que estábamos Recién emigrando Y papi Y tú me lo prestaste Sin rollo ¿Sabes? Este tipo de cosas Uno lo va sembrando En el camino Y me gusta escuchar Ese tipo de cosas De la gente Con que yo he compartido Porque Nada Pues obviamente Uno se siente como que bien Pues coño Gracias Y Y fue un detalle Pero tú lo viviste Como que Wow Eso Formó parte importante De algún momento De mi vida Pero lo hice Y lo haría Un montón de veces De verdad Ya sabes Ya sabes Cuando vaya para Chile Entonces No Y ese es el tema Y ahí donde viene El tema de la amistad Es que A veces que tú me escribes Y puedo durar dos días Que no te contesto Pero igual Que no sea mi amigo Ni que no te tenga preso Sino que tantas cosas Que uno tiene en la cabeza Tantos problemas Que a lo mejor La gente ni sabe Y uno tiene tantos rollos Y tantas cosas En la mente Que uno Totalmente Y cae Mira Hasta cae en depresiones La gente no se entera De esas cosas Entonces Es Nada pues Es la locura Con Con ese tema De las amistades Y lo que te apoyan Totalmente 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 Obviamente También ese tipo De De No sé De pensamientos O O cosas extrañas Que pueden pasar Por tu cabeza Podrían pasar Cuando No sé Por ejemplo ¿Cuál ha sido La persona Empresa Artista Más Extraordinario Para ti Que tú digas Ey No puedo creer Que este man Me haya llamado Para trabajar Para que le trabaje Su campaña de marketing Para que le arme Una página web Para que No sé No puedo creer Que este man Este man Me haya dicho Ey Necesito Que me hagas esto Necesito Que trabajes Conmigo ¿Qué artista Crees tú Que ha sido El más importante Con el que has Trabajado Marketing Vamos a decir Marketing Uno de marketing Y uno de En cuanto a Tu carrera Como DJ Claro ¿Sabes lo que pasa Es que como yo Me he desenvuelto Se dice Yo me he metido En muchas ramas Te puedo Te tengo una anécdota De que yo Conocí a Marc Anthony Loco Y de trato Y lo monté Mi camioneta Atrás Y el tipo Un súper humildón Y en ese tiempo Simplemente Lo que estaba Era llevándole Mi camioneta Porque en ese tiempo No sé si te recuerdas Que tenía dos camionetas Blindadas A mi padre No es por tema De que yo Tenía muchos billetes Sino que Él las compró Y alguien Un cliente Le debió Un montón de dinero Y tenía una blindadora Y le blindó Las camionetas Para pagarles Y entonces Yo le saqué provecho A las camionetas Y las alquilaba Para temas De gubernamental Mira Trabajé Que bueno Trabajé para cuestiones Del gobierno Cuando Chávez se murió Fui para escuela militar Tuve ahí En el momento Cuando estaban velando A Chávez Por ese tema Del alquiler De las camionetas Y con este tema De por lo menos Mar Anthony Lo conocí Me monté en el jet Fui demasiado farandulero Que hasta me monté En el jet Donde el loco iba Y con Demasiado farandulero Así porque No tenía nada Que hacer en el avión Y me monté Y el bicho Súper de pinga Súper buena gente Y para mí Es uno de los artistas Del número uno Del mundo Claro Total Y pude haber compartido Con Marc Con Chayán También compartí En algún momento Loco Son gente Que tú Verga Lo ves Tan grande Que lo ves Y cuando los conoces Dices Mira Es una persona Como tú Como yo Normal Exactamente He trabajado Hicieron como un reencuentro En Guatemala Para mí Dylan y Lenny A lo mejor el nombre No le sonará Tanto a la gente Pero hay Como 15 hits De merengue Claro Música tropical De Dylan y Lenny Que wow Totalmente Bicho No Y que aparte Aparte Esos panas Estuvieron muy Muy pegados Lastimosamente Se pegaron mucho más En su etapa final Y tanto fue así Que a ellos Los llevaron A la orquídea Infinidad de veces A Sabado Sensacional Y los llevaron A la orquídea Las mujeres estaban Estaban locas Por ellos Porque bueno Cantaron y todo Pero hicieron la mitad Del show Cantaron la primera canción En camiseta De la segunda A la última Que era como 10 Casi que No se quedaron los pantalones Porque no pudieron Lo único que les faltó Fue quitarse los pantalones Si no Mira Temas con pitbull O sea Looney Tunes Le producían los temas ¿Sabes? Son artistas que Wow O sea Para mí lo que representaba Eso pues Y ya a nivel de marketing Y a nivel de marketing O sea Para mí Trabajar con Dicho Es que Es referencia Pues Marco Para mí es Wow O sea Marco Lo que pasa es que A lo mejor No lo veo tan grande Por el tema De que como yo lo conozco De siempre Nosotros lo conocemos De siempre No Pero si lo ve Alguien de afuera Dice Wow Mira Coño Este Trabaja con esto Coño No eres cualquier loco Trabajándole a gente así O que le trabajes A chino Mira A chino Miranda ¿Sabes? Gente que tú Cuando Cuando no estábamos Tan metidos En la palestra Los veías Como que grandes Coño Y una persona Que yo Me llama Y digo Wow O sea Que por lo menos Pablo Villalobo ¿Sabes quién es Pablo Villalobo? Claro Para mí Conversar con Pablo Villalobo En cualquier Instancia De cualquier cosa Le trabajo cosas A su empresa De una financiadora Allá en los Estados Unidos ¿Sabes? Ese tipo de gente Que ya Tiene un montón De tiempo De carrera De trabajo Conocer Conocer los negocios Y que tú Puedes hablar con ellos De tú Mira Vamos a hacer esto Vamos a aquello Toda esta cuestión Me parece que Wow Es ahí donde digo Me gusta lo que hago Y me siento como que orgulloso No totalmente Totalmente Te quiero hacer Una última pregunta Para ya ir Cerrando la entrevista La penúltima Mejor dicho Ok Ok Todo el mundo Obviamente sabe Quién es Nelly Tavares Del dúo Perdón Dylan y Dennis Pero Obviamente No sé si estoy equivocado Pero yo creo Que el éxito Que ha tenido Lenny Tavares Ahora solo Ha sido aún mayor Que el que tuvo Con el dúo Dylan y Lenny Si Te llama Mañana Por ejemplo O al finalizar Esta entrevista Te llama El manager de Lenny Te llama Lenny Porque sé que tú Eras íntimo de Lenny Pues sabes Como su equipo Como parte de su equipo De trabajo Si él te dice Papi ¿Cómo estás? Quiero que Me acompañes A una gira En Europa Estados Unidos Centroamérica Y Asia La gira Dura Cerca de Ocho meses Te voy a pagar El día de esta corredorita Vamos a decir un número Vamos a decir una cifra 50 mil dólares por show Te voy a pagar 5 mil por show Pero tienes que irte Ocho meses De gira conmigo Lo haces Dicho Haría un show Y ya No me montaría Una droga En serio No bro No haría 5 mil por show En una gira En cuatro continentes No papi Porque sabes Lo que pasa Y es lo que A puerta cerrada Obviamente hablo con mis amigos Pero le digo Mira Cuando tú estás trabajando Por un artista Tú estás trabajando Por el sueño De esa persona Tú no estás trabajando Por tu sueño Por lo que tú quieres lograr Entonces Te podrían dar Un montón de dinero Y viajar Y ponerte cómodo Pero al final Ese artista Dejó de cantar Quiso no cantar más O cualquier cosa Y tú te quedaste En el aire Y para referencia Hay un montón de gente En Venezuela Que trabajó con Gignaccio Franco y Oscarcito Oscar en sus momentos Boom Que duró 3, 4 años Como el artista Número uno De Venezuela Que no Después que se acabó Eso No quedó nada con ellos Tuvieron que hacer Cualquier otra cosa Entonces Yo tengo 3 años Trabajando En mi proyecto En algo mío Algo que Le pongo las ganas Todos los días Que sé que Yo soy la pieza Fundamental de eso Porque es algo Que yo creo Obviamente con el apoyo De toda la gente Que cree en mi proyecto Así es Entonces Que me vaya 8 meses Es como que Tirar a bordo Todo este trabajo ¿Sabes? Entonces A lo mejor No me ganaré Esa cantidad de dinero Que me van a pagar Por esos 8 meses Pero estoy trabajando Por algo mío Y no que se acabe la gira Y adiós Lo que te pagaste Que después no hay más show Entonces Eso es lo que Es como cuando Trabajas de empleado Cuando ya tú Cuando ya tú saliste De trabajar empleado Y montaste tu negocio Es demasiado difícil Volver a ser empleado Total Total bro Total Desde cuando Desde cuando nosotros No tenemos jefe Haciendo humilde Porque nosotros Hicimos un camino Que era distinto A los de los demás Al resto Claro Sí Entonces No me iría No me iría Por eso Realmente no O sea Me encantaría Hacer un show Obviamente Lenny me llama Papi Voy para Chile Voy a hacer un show En Moistar Arena Papi Claro De una Pásame las pistas Vamos a darle Me voy a agarrar Sin pensarlo Sin pensarlo Pero ocho meses Ni mi loco No, no No, no, no Claro Obviamente Esa era Esa era una pregunta Que tenía Yo leí las preguntas A mi invitado Y se la leía Se la leía Pero esa no se la iba a leer Porque quería ver exactamente Esa reacción A ver qué Qué tan espontánea era Pero no hermano De verdad que Me he disfrutado muchísimo La entrevista Espero que En tu caso Igual De verdad que sí Gracias por el tiempo Porque sé que igual Andas siempre A millón En mil cosas No Cientos de De cosas Tanto por teléfono En la oficina O con tu esposa O afortunadamente De viajar Cuando puedas Tener la oportunidad De viajar Pero para finalizar Sí me gustaría Que me arreglaras Un mensaje Para toda esa gente Que se había visto Afectada Por el tema del COVID Sobre todo A nuestros Paisanos Venezolanos En el mundo Sí, no, bueno Es un tema ahí Súper delicado Obviamente Afecta Uno trata Como de que no Como que hace Como que No la vista gorda Pero como que Sabes Uno tantos problemas Que uno tiene Uno personal Que uno Si te pones a ver Lo de lo demás Te vuelves loco Te prendes la televisión Y te ve la noticia Y se ve Dicho A mí me Esas cosas Yo soy un poco apático Realmente Con todo En general Pero Igual el corazón A uno Se le pone Como que chiquito Por ver tantas cosas Que pasan Y que no No puedes Como que no puedes Hacer nada O sea Y siempre han existido Entonces ahora Con este tema Del coronavirus Gente muriéndose Así Sin poder tener Las medicinas Y ese tipo de cosas Más que no hay en Venezuela Porque a lo mejor Estás en otros países Y puedes ir para un hospital En la cuestión Aunque sea Dificulta Porque Si no tienes Mucha gente No tiene papeles En los países Donde están Y le cuesta Recibir medicina O ayuda Médica Pero para mí El tema Venezuela Que alguien Se muera Porque no Lo recibieron En un hospital Y ese tipo de cosas O sea Se pone como que Chimbo Gracias a Dios La familia De uno está bien Se sienten bien Y están O sea Ahí como que Tienen el poder Adquisitivo Para Resolventar Algunos de los problemas Pero dicho Realmente Bueno O sea Es preocupante Pero nada Pues hay que Darle para adelante La gente Tiene que Echar para adelante Y quitarse el tema De las excusas De que yo no tengo O yo no tuve O no pude Hay que darle para adelante Y si tienes a alguien Un familiar enfermo Darle para adelante Que el dinero Va y viene siempre Si tienes que poner plata Porque O pedir prestado O endeudate Pero la vida de alguien Vale mucho más Que cualquier otra cosa Sin duda Sin duda Sin duda alguna Sin duda alguna A pesar de De El cangri El cangri Con pena Logramos liberar Un poco Al cangri Un poquito Si tú sabías Ayer lo estaba hablando Ayer lo estaba hablando Dicho La gente creerá Que es que yo no sufro De pena Y Pero dicho Soy una persona Súper insegura En mi vida Lo tengo que admitir Mira lo estoy diciendo En cámara Soy inseguro Le tengo miedo Tengo miedo escénico Kai Una persona Que se ha montado 30 mil personas Que yo le doy play Y la gente Las 30 mil Punky 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 Esta persona Tiene miedo escénico Te podrás imaginar La gente La gente No lo cree Una locura A mí Hace este tipo De entrevistas Claro Yo me desenvuelvo Bien hablando Pero No sé Creo que Pudiera ser más suelta La cuestión Y bueno Vamos Deberíamos hacer Como que uno Un tipo Entregar una cuestión De esa Y ahí con tragos Imagínate Que la locura Literal Ahí sí Ahí sí que no Me destapo Y bueno Mandamos al medio A la A la A la Me gustaría Hacer eso Cuando voy a Chile El año que viene Pero coño Espero que La gente me putee Porque va a ser Una copia De entregar Pero sí me gustaría Que a mí me acuerda No Pero otro Pero otro esquema Otra Exacto Exacto Lo que pasa Es que todo el mundo Todo el mundo Ve a alguien Tomándose Agua Y piensa Que estoy tomando Anís Y dice Este carajo Está copiando No 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 Pero bueno Normal En fin Hermano De verdad que Te envío un fuerte abrazo Gracias Bicho Gracias Gracias Yo también estoy demasiado Orgulloso De todo lo que has logrado Y como te has mantenido En el tema Medio musical O sea Y con todo esto Que armaste Mira Desde la Desde la entrevista Uno Ya tú me venías Comentando sobre esto Y verdad que Semana tras semana Veo Mira Entrevistó a Pedrito Pérez Mira Entrevistó a este Brutal Me digo Y ese es el trabajo Poco a poco Porque es que Es lo más difícil Que hay Al principio Pero desde cuando Mira Te voy a poner Ejemplo Luisito Comunica Loco Ese chamo Tiene años Haciendo videos Y lo veía Su mamá Por YouTube Y mira Y mira la vaina Después de tantos años Obviamente mira Como factura Y mira como De lo que le gusta Ni me lo digas Ni me lo digas Porque Sus números Son una locura No una locura Supiste como que Dale la vuelta Igualmente Es tu peo musical Es tu cuestión Pero mira esto O sea Se van construyendo Cosas buenas Que Dicho Ese es el trabajo Pues Ese es el trabajo Totalmente Totalmente Obviamente A mí me costó Un pelo al principio Pues porque Si la gente ve Los primeros Siete episodios Obviamente Se ve el cambio De De las gorras Y toda la onda Las gorras Quindadas atrás Después Esto atrás Quindado Después otra vaina Obviamente Tengo afortunadamente Muchos amigos En el medio Que me fueron ayudando Mira Busca tu escenografía Vela agregando Elementos Cosas cómicas Vainitas Que a veces La gente no sabe Que son espacios vacíos Como por ejemplo Esto que no había nada aquí Y me dijo Busca algo sencillo Que se vea cool Y que se vea Tal vez cómico O que se vea obvio A la vida Eso Primero cuando uno Cuando uno ve un set Y listo Pero veleando algo De forma que Te veas bien Te sientas cómodo Y bueno Obviamente sea como Y en un tiempo Dos años Vas a ver Esas escenografías Y dices A mí es lo que tenía montado Y mírala El aparataje Que tengo montado Exactamente Porque es el crecimiento Es como que Es como que Le escalana la cuestión Un poco a todo Y de eso se trata Eso es exactamente Lo que buscamos Y bueno Obviamente Como todos Como todos los creadores De contenido Siempre El deseo está En que Un proyecto O un video Un extracto Algo De lo que nosotros hacemos Se convierta viral Se convierta viral O le guste A mucha gente Y comiencen a ver Todo lo que hemos Estado haciendo Pero Esa es la idea Como tal Así que hermano De verdad que Gracias por el tiempo Gracias por tu amistad Saludos a A tu príncipe A tu esposa A todo tu equipo De trabajo Te envío un fuerte abrazo A una distancia Espero verte el año Que viene finalmente Pronto Y podamos tomarlo En familia Y echando cuentos Hermano Ya lo dijo papá Coño gracias Gracias por la entrevista No 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 A ti hermano A ti Familia Este ha sido otro episodio De KTV Con el invitado De honor El señor DJ Kangri Mejor conocido Como Carlos Monte Si no se sabía Que el nombre Ahí lo tiene Pues así que Si no lo habíamos dicho No lo habíamos dicho En toda la Kangri Kangri Es que nadie me conoce Como Carlos Monte Todo el mundo es Kangri Por eso Por eso lo dije Sobre todo Por el mejor conocido Porque nadie sabe Como te llaman Eso es normal En los DJs es normal Así que nada Hermano Te envío un fuerte abrazo Nos vemos luego Saludos Dale Se los quiere papá Espero se disfrutaran Este nuevo episodio Con el señor Carlos Monte Así que nos vemos En una próxima oportunidad Dica y por acá